Música Sindicato Mexicano de Electricistas Radio Ni una más, ni una más, ni una sexy nada más Daremos inicio a este mitin Diciendo compañeros que las organizaciones aquí presentes Nos hemos congregado aquí en un acto unitario en el 25 de noviembre De la no violencia en contra de las mujeres El 8 de marzo del 2015 Mujeres de distintos sectores Nos dimos cita Para en un primer encuentro de diálogo y reconocimiento a la dignidad El coraje y la valentía de las madres de los 43 estudiantes De la normal rural y cibroburgos de Ayotzinapa, Guerrero Desaparecidos por el Estado Desde el 26 de septiembre del 2014 En ese encuentro Nos vimos como iguales Nos solidarizamos con la lucha por la presentación con vida De los jóvenes normalistas Y el castigo a los culpables Y también nos reconocimos como diferentes Como mujeres de distintas procedencias Con problemáticas específicas Como mujeres del movimiento urbano popular Sindicalista, feminista Y defensores de derechos humanos Por ello Y atendiendo esa diversidad Las trabajos firmantes Consideramos necesario Dar continuidad a ese espacio abierto Hace nueve meses Y empezar a discutir Ejes de acción Y formas de articulación comunes Capaces de enfrentar de manera unitaria Y cotidiana La desigualdad social Y la violencia Que aún se ejerce Sobre nuestro género Por eso Y mucho Somos mujeres Mujeres dignas Hoy En el marco del Día Internacional De la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Convocamos A no reunirnos cada año A no vernos en las noches conmemorativas Sino discutir En nuestros espacios de organización En nuestros espacios de organización cotidiana Y en el cielo de la sociedad Una agenda de debate y acción Tendiente a disminuir Prevenir Y erradicar Toda forma de violencia Discriminación Y exclusión En contra de las mujeres Hemos marcado Cinco ejes De nuestra acción Que son Lo que hoy nos ha convocado En esta marcha Y agradecemos A las demás organizaciones Aquí presentes Hayan acudido A esta convocatoria De manera unitaria Estamos en contra De los feminicidios La trata Y la explotación sexual Estamos en contra De la discriminación Y precarización laboral Agilizada por las Contradeformas estructurales Aprobadas Estamos en contra De los crímenes de odio Estamos a favor De un desarrollo urbano Sin violencia Y con perspectiva de género Por la organización Y defensa De nuestros derechos Es que el día de hoy Veinticinco de noviembre Nos convocamos aquí De manera unitaria Para decir Ya basta de feminicidios Ya basta de plata Ya basta de precarización laboral Ya basta de desapariciones Muchas gracias Compañeras y compañeros Las mujeres mayores Estamos aquí también En la lucha En contra De cualquier tipo De violencia Hacia las mujeres Queremos decirles Que las mujeres mayores Vivimos violencia Que de la cual No se habla Está silenciada Vivimos abuso Todo lo que se acaba De leer Lo vivimos Pero multiplicado Por nuestra edad Tampoco Podemos unirnos Al transporte público Porque no pudimos No alcanzamos Esos escalones grandes Todo lo que se ha dicho Se reproduce Y se multiplica Queremos decirles Que estamos aquí Queremos decirles Que cuiden A las mujeres mayores Que no abusen De ellas Que no les den Su ropa a lavar Que ya no les cocinen Y queremos pedir Al gobierno Que firme Y ratifique La convención Interamericana Por los derechos Humanos De las personas mayores Que se aprobó En la OEA El 15 de junio Muchas gracias Y nos vamos Porque no queremos Que nos llueva Buenas tardes Compañeras y compañeros A nombre de la nueva Central de Trabajadores Reciban un combativo Y fraternal saludo El día de hoy 25 de noviembre En el Día Internacional De la Erradicación De la Violencia Contra la Mujer Estamos reunidos En esta marcha Para manifestarnos En contra de la violencia Que sufrimos las mujeres Día a día En todos los ámbitos De nuestra vida Y que significa ¿Qué significa violencia? La Organización De las Naciones Unidas Define la violencia Contra la mujer Como todo acto Que cause Un daño físico Sexual o psicológico Para la mujer Inclusive las amenazas Tales actos La coacción O la privación Arbitraria de la libertad Tanto si se producen En la vida pública Como en la vida privada En este contexto Según cifras de la ONU El 35% De las mujeres Y las niñas Sufren de alguna forma La violencia física O sexual A lo largo de sus vidas En México Dos de cada tres mujeres Han sufrido violencia De género La violencia de género Es una práctica social Ampliamente extendida En nuestro país Ya que el 63% De las mujeres mayores De 15 años Han experimentado Al menos un acto De este tipo Y en la mayoría De los casos El agresor Es la pareja De la víctima En algunos países Esta cifra Asciende al 70% Lo que contribuye A un grave problema De salud pública Una práctica Aprendida Consciente Y orientada Producto de una Organización social Estructurada Sobre la base De la desigualdad De género Y una violación De los derechos Humanos De las mujeres Así mismo No debemos Dejar fuera El hecho De que en nuestro país Se estima que ocurren Hasta el 6.4% Feminicidios al día Actualmente Los estados Con mayor muerte Por feminicidios En el país Son el estado De México Chihuahua Guerrero Baja California Jalisco Y Michoacán Tal pareciera Que la violencia Es algo cotidiano En la vida De las mujeres Casi estructural En las distintas áreas De su vida Para finalizar Es menester Comentar Que la violencia Contra la mujer Es una violación De los derechos Humanos Y es consecuencia De la discriminación Que sufre Tanto en leyes Como en la práctica Y la presencia De desigualdad Por razón de género La violencia Puede ser evitada Por lo que la previsión Es posible y esencial Es por ello Que no solo En este día Debemos reflexionar Para no dejar Que esta alerta De género Se convierta En un instrumento Decorativo De política pública Y poco trascendente En la vida De las mujeres Debemos involucrar De manera activa A la sociedad Y buscar Desde sus bases Transformar La idiosincrasia Del sexo masculino Por medio De la capacitación De la sociedad Con un verdadero Esfuerzo De carácter Institucional A nivel De la comunidad Es por ello Que no solo Hoy se debe Conmemorar El día internacional De la erradicación De la violencia Contra la mujer Ya que las mujeres Merecemos una vida Libre de violencia Que vivan Todas las mujeres Del mundo Compañeras Mantente alerta A nuestra transmisión